¿Cómo se centra en la investigación de biomarcadores asociados a enfermedades psiquiátricas, a adicción y a suicidio? Y utilizarlos como herramientas para el diagnóstico y para terapias más personalizadas. El proceso de investigación ha comenzado con la utilización de herramientas avanzadas, herramientas moleculares avanzadas y bioquímicas para el análisis de muestras biológicas de pacientes con trastornos psiquiátricos, con adicción y comportamiento de suicida. Estas muestras no solo han sido las que hemos utilizado, sino también hemos utilizado muestras de individuos que han fallecido por suicidio y además utilizamos un grupo control contra el cual comparamos estas muestras que analizamos. Hacemos análisis genético, de expresión génica y de proteínas y con los resultados hacemos después, posteriormente, análisis estadístico para determinar lo que es o identificar los potenciales biomarcadores y evaluar posteriormente también su relevancia clínica. Esta investigación es sumamente importante porque se trata de identificar o detectar los pacientes que tienen riesgo, por ejemplo, de suicidio. Muchas veces estos pacientes no comparten sus ideas por miedo al estigma, por miedo a la hospitalización o a que sus planes sean frustrados. Entonces, aquí la idea es utilizar estos biomarcadores para la identificación temprana y oportuna de estos pacientes que pueden tener riesgo de suicidio. Asimismo, se trata de que estos biomarcadores también puedan apoyar lo que es el diagnóstico de estas enfermedades y puedan servir para la selección de tratamientos más efectivos y poder realizar lo que es una atención más personalizada. Y hemos tenido varios avances o importantes avances, sobre todo porque lo primero que hicimos fue abordar la búsqueda de estos biomarcadores con secuenciación de exoma dirigido de 33 genes de interés que previamente seleccionamos. Ha sido mucho los resultados o la información obtenida de este proceso de secuenciación. Estos biomarcadores potenciales que identificamos formarían parte de lo que sería un perfil de biomarcadores con el cual pretendemos apoyar este diagnóstico y poder hacer esta detección temprana. Eso es alguno de los avances que tenemos en el plano genómico. También hemos identificado otros biomarcadores moleculares de expresión y de proteínas y tratamos de integrar toda esta información porque sabemos que un solo biomarcador no va a ser suficiente. Se necesita un panel de biomarcadores para poder lograr este objetivo. Esto está apenas en los comienzos de esta búsqueda de biomarcadores. El mensaje para los estudiantes es que se animen a meterse en el área de investigación. Es algo que se necesita para que desarrolle el país. Es algo que realmente va a ayudar a la sociedad y se va a traducir en una mejor calidad de vida, en una mejor expectativa de vida. Y además que da gusto también poder contribuir de esa forma. La Universidad Autónoma de Nuevo León es quien ha hecho posible en gran medida también la realización de mis sueños, de poder llevar a cabo una investigación que dé frutos y que ayude a resolver problemas de la sociedad. Yo creo que es algo que es importante enfatizar o resaltar. La Universidad Autónoma de Nuevo León